Música Escalones y pirámides que retan a la arquitectura Sabores y texturas, lo parece pero no es pura Me hago un par de líneas y me escribo 32, uno más para que suba Dedicao pa' mis empericaos, todo el día americaos La generación de héroes del generao Sabete gasto más de lo que he generao Bueno ya lo sacaré por otro lado Yo le tiro a todo pero no soy de na' Dese más pero marronao Me han interrogado pero no he declarao Ya estoy hablando demasiado Tú estás más guapo callao No es atractivo, es magnético No soy resumido Soy coqueto, grasiento pero esquelético No he dormido, he descansao Trato pesao, no seas pesao Ya ligera la guita No se juega con la comida Pero me la juego para conseguirla Ya veremos como acaba la partida Ya veremos como acaba la partida No más para que suba Arriba y arriba Brrrra, 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 brrrra Hit em up, get em up No, I'm getting it, getting it Go, I'm finding flex, flex, flex Más cash cada vez Hello, SF, no, mate Hate the world, why, oh Encuéntrame perdido buscando ayuda Corro solo debajo la lluvia Pura puta, hasta altura Aura, bullcrap, come on, pull up Never mind, everything is alright Oh my, don't cry El beca ultra Y ahora los ojos al diablo Son los grandiosos aquí abajo Aquí arriba, seré siempre Y todos los que conozco Brrrrán, frambla, corromo, lo juro 3, 3, yo dipendo El encarnaré Ya conozco su plano Mejor actuar del doblado de esta matrix Que han crejado Deja de darle vueltas a la moneda Viver, mi cara viene ya brillando No trabo, que dinero es mi mamá Adiós